Chacarón Y por mí muy dolorida queriendo llorar Mi raíz y mi sombra no entienden por qué Al llegar el nuevo día volando se fue Hay paloma quien pudiera saber dónde está Siento que si no regresa me voy a enseñar En mis amantes consuelo me quema el poder Si no puedes más lo mío no puedo crecer Si no quieres más lo mío no puedo crecer Si no quieres más lo mío no puedo crecer Música 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 La semana que viene nos vamos a La Pampa y son puertas que se nos van abriendo y esto nos llena de gratificación, de alegría y es lo que venimos soñando hace mucho tiempo.